Lo que por supuesto también es realidad, no es ningún gesto, no es ninguna ficción que nos estamos o nos estemos pudiendo hacer en la cabeza, es que efectivamente el PSG le da otra patada en el culo a Kylian Mbappé y directamente lo que hace es ponerle a Messi un sueldo que está por encima de él y bajarle automáticamente un peldaño, esto es una realidad, esto es una realidad, es cierto que lógicamente con la renovación le quieren poner más, pero de verdad, o sea, que nadie se haga historias mentales, o sea, como el PSG que va a cerrar a Leo Messi poniéndole un sueldo de 35 millones netos, teniendo a Neymar con 30 netos, se piensa que va a renovar a Mbappé ofreciéndole todavía más, vamos a ver, si se quedaran ahora mismo como están, ¿vale? Si se quedaran más o menos ahora mismo como están los sueldos y todo este tipo de cosas, sin subirle dinero a Mbappé, el PSG tendría que gastar 180, 190 millones en tres jugadores, en salarios, o sea, si Mbappé no hubiera llegado, perdón, si Messi no hubiera llegado, si Messi no hubiera llegado, o no fuera a llegar al PSG, la oferta de renovación a Mbappé entiendo que pudiera ser mucho mayor y que le quisieran subir el sueldo a 40 millones netos, ¿vale? Porque entre él y Neymar dices, bueno, vale, sí, son los jugadores que más cobran, son 100 kilos, vale, pero una vez que van a cerrar a Messi, si lo hacen es porque entienden que no le van a subir el sueldo a Mbappé porque no va a renovar porque sería imposible, o sea, de repente, ¿cómo creéis que van a meter a un tercer jugador con calzador? Es decir, le iban a subir el dinero a Mbappé, el salario, que ya de por sí iba a tambalearse con el tema del fair play financiero, y ahora resulta que meten a un tercero ahí que se ha presentado en la última hora que es Messi, le implantan un salario que a ellos les vale 70 millones al año, ¿vale? Y todavía quieren subirle a Mbappé y convertirle en uno de los mejor pagados, imposible, imposible, absolutamente imposible. Tendrían que vender a media plantilla y eso no va a ocurrir. Así que lo que han hecho es darle una patada en el culo y dejarle el tercero porque seguramente ya saben y se huelen que ni va a renovar y ni va a continuar.